Las diversas agrupaciones de la Fuerza de Izquierda en Colonia expresaron su respaldo al maestro Nicolás Viera, actual diputado del Movimiento de Participación Popular, y al edil departamental Carlos Fernández, del Partido Comunista. Viera resaltó la histórica pujanza del Departamento de Colonia, señalando que en la actualidad cuenta con dos de los principales puertos comerciales de Uruguay, el puerto granelero de Nueva Palmira y el puerto de pasajeros de Colonia. En este sentido, considera fundamental que la Intendencia desempeñe un papel más eficiente en políticas sociales, de salud y educativas, al tiempo que pretende modificar las prácticas clientelares de la Intendencia de Colonia. Y en campaña electoral vemos cómo empiezan a ingresar funcionarios a través del vínculo con los políticos, y eso a nosotros no nos parece bien por varios motivos, pero sobre todo porque se vulnera el derecho al trabajo, porque lo que sucede es que hay una demanda por necesidad y el político la usa para su beneficio, porque cuando entra una persona a la Intendencia, ese político después a cambio le pide el voto de esa persona más de todo su círculo familiar, y así se sostiene una estructura que está absolutamente perimida. Por su parte, el precandidato a la Intendencia de Colonia, Carlos Fernández, sostiene que es necesario presupuestar a todos los funcionarios municipales y reducir los cargos de confianza política. Hay una cuestión de dependencia de los funcionarios que están en la Intendencia de Colonia, se les generan contratos que hoy hay un montón que están vencidos, eso significa que si el Intendente se va, ellos entienden que los contratos están bien y los funcionarios están bien, entonces vos si tenés una cuestión de dependencia que no sabés cómo le vas a dar de comer a tus hijos, ¿qué vas a votar? Y vas a votar el gobierno que tenés ahí, porque en definitiva es la dependencia tuya. Para nosotros esto no puede pasar, estamos convencidos, será una discusión que tenemos que dar en el Frente Amplio y en la Interna, hay que presupuestar a todos los funcionarios, sí hay que recortar en los cargos políticos y designaciones a dedos que se hacen de subdirectores y demás, porque es generar un bolsón para tener permanencia, eso estoy convencido que hay que cortarlo. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.